Entre el amor y el odio Entre la guerra y la paz Entre el hambre y las riquezas Entre la vida y la muerte Solo quiero Solo necesito Tu amor Dicen que tengo que vivir la vida Probando todo lo que me lastima Trojas, alcohol, eso está de moda Eso es libertad para el mundo ahora Ya no quiero vivir de esa manera Porque nada de eso me interesa Dicen que tengo que vivir la vida Buscando el amor por cada esquina Sexo sin amor, eso está de moda Eso es libertad para el mundo ahora Ya no quiero vivir de esa manera Porque nada de eso me interesa Tu amor Es todo lo que quiero ahora Saber que estás conmigo Vivir junto a ti cada momento Es todo lo que quiero Dicen que tengo que vivir la vida Buscando el amor por cada esquina Sexo sin amor, eso está de moda Eso es libertad para el mundo ahora Eso es libertad para el mundo ahora Ya no quiero vivir de esa manera Porque nada de eso me interesa Por favor, es todo lo que quiero Saber que estás conmigo Vivir junto a ti cada momento Es todo lo que quiero Todo lo que quiero Amor Amor Es todo lo que quiero ahora Saber que estás conmigo Vivir junto a ti cada momento Es todo lo que quiero Por favor, es todo lo que quiero ahora Saber que estás conmigo Vivir junto a ti cada momento Es todo lo que quiero Por favor, es todo lo que quiero ahora Saber que estás conmigo Vivir junto a ti cada momento Es todo lo que quiero Todo lo que quiero Su mirada abrió mis ojos Y lloré amargamente Por haber negado al que me amó Tantos caminos recorridos Tantos consejos recibidos ¿Cómo pude yo hacerle mal? Y allí estaba él Mirándome Amándome Perdonándome Al fin No se olvidaba de mí Y aún a punto de morir Me hizo entender que me amaban Me hizo entender que me amaban Me amaban Solamente una mirada Dijo más que mil palabras A pesar que yo no traicioné Atada quedara en mi mente Su hermosa imagen por siempre Dándome otra oportunidad Y allí estaba él Y allí estaba él Mirándome Amándome Amándome Perdonándome Al fin Al fin No se olvidaba de mí Y aún a punto de morir Me hizo entender que me amaban Vi su mirada Brilló como una estrella fugaz Dejando toda su malidad Me hizo entender que me amaban No se olvidaba de mí 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 Y a mí no se olvidaba de mí Ya me apuntó de morir Me hizo entender que me amaba Y su mirada brilló como una estrella fugaz Dejando toda su humanidad Me hizo entender que me amaba Me amaba Me amaba Me amaba El amor que tú me das No se puede comparar Con el de los demás Solo tú mirar Me basta Toda tu verdad Me alcanza Para ser feliz Y para no sufrir Eres quien alegra mi alma Y aunque todo pase Sé que tu amor no pasará Y aunque mis padres me dejaré Sé que tú no me dejarás Comprendí que sin tu amor Yo no soy nada Que sin ti todo me falta La realidad es que no puedo estar Sin ti ¿Cómo vivir si no te tengo? ¿Cómo soñar si estás tan lejos? La realidad es que no puedo estar sin ti Gracias hoy te quiero dar Por estar conmigo Por ser un buen amigo En los momentos de dolor Nunca cambiaré tu paz Contigo estoy seguro Mi vida tiene un rumbo Y es estar cerca de ti Pues aunque todo pase Sé que tu amor no pasará Y aunque mis padres me dejaré Sé que tú no me dejarás Comprendí que sin tu amor Yo no soy nada Que sin ti todo me falta La realidad es que no puedo estar Sin ti ¿Cómo vivir si no te tengo? ¿Cómo soñar si estás tan lejos? La realidad es que no puedo estar sin ti Siento algo nuevo en mi vivir Hoy siento mi corazón latir Todo porque tú estás aquí Yo nunca te dejaré de amar Porque comprendí que tú estarás Hasta el final Yo nunca te dejaré de amar Yo nunca te dejaré de amar Yo nunca te dejaré de amar Comprendí que sin tu amor Yo no soy nada Que sin ti todo me falta La realidad es que no puedo estar sin ti ¿Cómo vivir si no te tengo? ¿Cómo soñar si estás tan lejos? La realidad es que no puedo estar sin ti La realidad es que no puedo estar sin ti La realidad es que no puedo estar sin ti ¿Cómo vivir si no te dejando? Yo nunca te dejaré de amar Yo nunca te dejaré de amar Bien, кстати, te dejaré de amar Gracias. 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 Tienes que conocer el amor que ayer ha cambiado el rumbo de mi existir, ya no hay temor, no hay condenación, este amor es lo mejor que me pasó. Medio libertad, medio sanidad, medio ganas de vivir en realidad, no te dejaré, siempre te amaré, siempre cantaré con todo para ti. Si tú estás conmigo, necesito nada, tu amor me basta para seguir viviendo todo mi pasado, tú lo has borrado, contigo se aumentan, tus fuerzas mi vida nos ganan. Si tú estás conmigo, necesito nada, tu amor me basta para seguir viviendo todo mi pasado, tú lo has borrado, contigo se aumentan, tus fuerzas mi vida nos ganan. Gracias. 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 En el mundo ayer solo mentiras, la capacidad de amar perdía. Pensaba que encontraría de otra manera la vida Porque todo se termina menos tu amor Pude escuchar tu voz muy dentro Perdonándome sin merecerlo Traté de entender por qué me amaste tanto y tanto Porque todo se termina menos tu amor Sí Y la soledad se fue Tan lejos El sufrir pasó Tal como el viento Tan solo ayer quería poder hallarte conmigo Porque todo se termina menos tu amor No es casualidad que estés conmigo Tu amor es así Y es como un sueño Pensaba que encontraría de otra manera la vida Porque todo se termina menos tu amor 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 No es casual Pero se termina menos tu amor Te contaré lo que fui, contaré lo que soy y mil historias Y trataré de expresar todo lo que hay aquí en mi memoria Muero de ganas por ver tu sonrisa al mirar solo mi rostro Pero el destino es así y tendré que esperar por ese encuentro Cada segundo que pasa puedo darme cuenta que te necesito Quiero tenerte en mis brazos y nunca soltarte de mi corazón Enséñame a querer con esa ternura que hay en ti Enséñame a querer en medio del dolor Tu amor me da la libertad Enséñame a querer con esa ternura que hay en ti Enséñame a querer en medio del dolor Tu amor me da la libertad Enséñame a querer con esa ternura que hay en medio del dolor Solo te pido perdón si se escapa de mí alguna lágrima Es que es tanta la emoción y tan amplia el amor Quiero enseñarte con esa ternura que hay en medio del dolor Enséñame a querer en medio del dolor Tu amor me da la libertad Enséñame a querer con esa ternura que hay en medio del dolor Con esa ternura que hay en ti Enséñame a querer en medio del dolor Con esa ternura que hay en medio del dolor Con esa ternura que hay en medio del dolor Con esa ternura que hay en medio del dolor Con esa ternura que hay en medio del dolor Con esa ternura que hay en medio del dolor En medio del dolor Tu amor me da la libertad Enséñame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con tu sonrisa y tu mirar Te quiero cada día más Más y más Eres la luz, luz de mi vida Eres la persona que tanto busqué Solo tu amor me llena el alma Y en tu mirada encuentro mi paz Eres la luz, mi gran amor Me robaste el corazón, esto es una sensación Que unese de mi ser y expresa lo que siento Sé que el tiempo pasará Y conmigo estarás Hoy solo puedo decir Que te amo cada día más Me pierdo en tu sonrisa y tu mirar Te quiero cada día más Más y más Eres la luz, luz de mi vida Eres la persona que tanto busqué Solo tu amor me llena el alma Y en tu mirada encuentro mi paz Eres la luz, luz de mi vida 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 Eres mi amor Ni tan amor Solo para mí, solo para mí Eres tú, mi gran amor Quise olvidarme de lo que viví junto a ti Y no puedo, porque los recuerdos pueden más que la razón Quise buscar en otro lugar otro amor Tan sincero Y solo encontré desilusión en mí Ya no quiero estar separado de ti Otra vez estoy pensando en ti Estoy viviendo así Amor Es lo que me hace falta Es lo que tanto extraño Oh, 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 oh Otra vez Estoy pensando en ti Estoy viviendo así Amor Es lo que tanto extraño De ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo necesito que estés aquí Que no estés Me hace daño Pues no me acostumbro a vivir sin ti El día es distinto El día es distinto Bajo esta ciudad Quiero estar a tu lado Es que mi corazón no puede más fingir Ya no puedo estar separado de ti Ya no puedo estar separado de ti Otra vez estoy pensando en ti Estoy viviendo así Amor Es lo que me hace falta Es que mi corazón no puede estarатиño Es lo que te already know Es tu corazón no loikum Otra vez Está triste Es lo que me hace falta No puedo estar ataques No puedo estar sup Dh God Es lo que me hace falta Y ya no puedo estardat No puedo estarContendiendo cada persona Y активan sin importancia El tiempo pasa y esta vida se nos va Pero el tiempo que queda junto a ti yo quiero estar Otra vez estoy pensando en ti, estoy viviendo así Amor, es lo que me hace falta, es lo que tanto extraño Otra vez estoy pensando en ti, estoy viviendo así Amor, es lo que tanto extraño de ti Amor, es lo que me hace falta, es lo que tanto extraño Hoy cae la noche sobre mí Y mi cuerpo se siente morir Si es posible, haz pasar de mí Este trago amargo que me hace sufrir Sé que muy pronto vendrá por mí Poco queda ya para cumplir Todo lo que me comprometí Entregar libertad, corazones sanar Sin tu vida no podría seguir lo mía si no estás Todo pasa, tú lo cambias Te necesito junto a mí Para seguir Sé que lo que hice hasta aquí Continuará después de mí En tu plan estaba el poder Entregar libertad, corazones sanar Sin tu vida no podría Seguir lo mía si no estás Todo pasa, tú no cambias Te necesito junto a mí Para seguir Sin tu vida no podría seguir lo mía si no estás Seguir lo mía si no estás Todo pasa, tú no cambias Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Para seguir Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Si tendría que elegir, contigo me quedo Si tendría que morir, por ti yo me muero Si tendría que viajar, contigo lo haría Para vivir junto a ti por toda la vida Porque contigo viví el más sincero amor Porque eres para mí lo más hermoso Hasta el fin del mundo, contigo me quedo yo Contigo la vida es bella, contigo todo es perfecto Por nada en el mundo, yo quien dejaré de amar Contigo la vida es bella, contigo todo es perfecto Desde que te conocí la vida es hermosa Estando contigo todo es color de rosas Desde que pude entender cuánto tú me amabas Pude encontrar la paz que tanto buscaba Porque contigo viví el más sincero amor Porque eres para mí lo más hermoso Hasta el fin del mundo, contigo me quedo yo Contigo la vida es bella, contigo todo es perfecto Por nada en el mundo, yo quien dejaré de amar Contigo la vida es bella, contigo todo es perfecto Hasta el fin del mundo, contigo me quedo yo Contigo la vida es bella, contigo todo es perfecto Contigo la vida es bella, contigo todo es perfecto Por nada en el mundo, yo quien dejaré de amar Contigo la vida es bella, contigo todo es perfecto Oh 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 Te vi correr solo en medio de la gente Lejos de mi note que estas indiferente Pasión sin paz, dolor vas acumulando Buscas mi amor pero te estas equivocando Mi amor, mi amor nunca lo podras negar Yo estaré siempre aquí esperando tu llegar El calor que te di no lo puedes olvidar El dolor que agredí si tu vuelves pasará Te vi buscar placer entrando en un abismo Muy mal andas, estas matándote a ti mismo Miras atrás y ves que fue mejor la vida Cerca de mi veras que hay una salida Mi amor, mi amor nunca lo podras negar Yo estaré siempre aquí esperando tu llegar El calor que te di no lo puedes olvidar El dolor que hay en ti Si tu vuelves pasará Pasará Mi amor, mi amor nunca lo podras negar Yo estaré siempre aquí Yo estaré siempre aquí esperando tu llegar El calor que te di no lo puedes olvidar Y el dolor que hay en ti Si tu vuelves pasará Pasará Si tu vuelves pasará Shти Hoy me detuve a pensar cómo han llegado a mi corazón Y son parte de mi alma Fue el amor quien marcó la unidad que alguna vez comenzó Y se ha hecho tan inmensa Seré el amigo en que ustedes confiarán Nuestras almas se han unido hasta el final Y eso nadie cambiará Si hoy estás aquí, estoy aquí Hay algo que nos une y va creciendo más Es la amistad y todo es diferente Si hoy estás aquí, estoy aquí Y siento que somos amigos de verdad No importan ya las luchas que me ahogan Si hoy estás aquí Hoy la tormenta pasó Y ha quedado muy atrás El dolor que afirmó nuestro destino Sé que el tiempo pasará Pero nada cambiará El amor seguirá entre nosotros Y seré el amigo en que ustedes confiarán Nuestras almas se han unido hasta el final Y eso nadie cambiará Si hoy estás aquí, estoy aquí Hay algo que nos une y va creciendo más Es la amistad Es la amistad y todo es diferente Si hoy estás aquí, estoy aquí Y siento que somos amigos de verdad No importan ya las luchas que me ahogan Si hoy estás aquí Si aún estás aquí Estoy aquí Hay algo que nos une y va creciendo más Es la amistad y todo es diferente Si hoy estás aquí Estoy aquí Y siento que somos amigos de verdad No importan ya las luchas que me ahogan Si hoy estás aquí 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 Si hoy estás aquí